Una infusión porque ya son las 7 y media y no me quiero volver loca. ¿Qué os parece mi nuevo peinado? Es un poco pipi calzas largas, pero es que estoy intentando innovar con los peinados, ¿sabéis? Y no es que se me dé especialmente bien, pero bueno, vamos a probar algo diferente, encima llevo capas. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal, mi nombre es Paula, por si no me conoces. Y si me ves la palma de la mano naranja, no es porque esté sucia, es que he probado un autobronceador que, como podéis ver, funciona demasiado bien y se me olvida lavarme las manos. Pero eso no viene al caso, eso os lo he contado en Instagram. Si os interesa, os lo voy a dejar linkeado en la descripción, pero no hemos venido a eso. Hemos venido a hablar de mi colección de bolsos favoritos, tanto para ir a trabajar como para salir, como a temporales, como de temporadas de primavera y verano, que son un poquito más coloridos. Hay low cost, hay algunos que valen un poquito más, para que tengáis todas las opciones disponibles. Así que espero que os guste un montón. Para apoyarme con el contenido, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte para que nos veamos aquí todas las semanitas. Antes de comenzar, me gustaría mencionaros que esta parte del vídeo está patrocinada por Romwee, que si no conocéis Romwee, las prendas son de muy buena calidad y los precios están súper bien. Pero aparte de eso, lo que más me encanta es que tiene estéticas como súper definidas y concretas y ropa muy original. Creo que no tiene tanto reconocimiento y me sorprende porque realmente podemos jugar un montón con la ropa y eso es lo que vengo a enseñaros en el vídeo de hoy. Os voy a enseñar seis prendas donde me he creado tres conjuntos que me parecen ideales y súper originales, por si alguno os gusta. Vais a tener todos los links en la caja de información y este código de descuento en el que yo no me llevo absolutamente nada. Pero es para que a vosotros os ahorréis los dinerillos si es que algo os ha llamado la atención, así que vamos a empezar. Lo primero que os quiero enseñar del primer conjunto sería este top de aquí que es tipo encaje y tiene la espaldita al aire. Me parece un top que es una pasada, que viene con la espalda de encaje, un latito así, muy coquet, la verdad que me parece preciosísimo. Este lo escogí en la talla XS y os tengo que decir que es cierto que me hubiese gustado que el cuellito fuese un poquito más corto por el tema del pecho, que yo no tengo demasiado. Pero la verdad es que es unos milímetros, realmente no se nota nada y me parece un top preciosísimo para la primavera y este verano que se viene, que es que tengo unas ganas de ponérmelo. Y he decidido combinarlo con una prenda que jamás pensé que volvería a ponerme después de los diez años, pero sería este pantalón pirata de aquí. Por favor, decidme que no soy la única que está amando esta tendencia y es que sé que en primavera y en verano se va a llevar un montón. Sería este vaquerito de aquí que como podéis ver tiene un color un poquito deslavado y vintage y luego por la parte de los bolsillos tiene una calaverita y una estampada así como si fuese el, pues no sé si son hojas o bueno. La cuestión es que en conjunto esto me parece precioso para llevarlo con unas deportivas, con unas botas y un bolso así rollo vintage y me parece un conjunto muy de moderna y al mismo tiempo súper cómodo. Este lo escogí en la talla XS también y os tengo que decir que este me ha quedado perfecto y las personitas que seáis un poquito más pequeñas o delgadas que yo, os diría que las tallas suelen ser un poquito grandes al menos en este conjunto. Este conjunto son dos piezas y como os he mencionado este jersey me parece preciosísimo que pone Cherry Bomb y es así como en un color beige, blanquito, muy mono la verdad. Y ahora que me he cambiado el pelo con este color creo que queda súper chulo y combina súper bien. Es bastante larguito y la verdad que es perfecto para el entretiempo porque no es el típico jersey súper gordo, pero es que me parece muy original y muy algo que se está llevando ahora y me parece precioso. Este lo escogí en la talla S y la verdad que de mangas me queda perfecto, es larguito pero ya os lo digo, este jersey me encanta. Y he decidido combinarlo con esta palda de aquí que me parece súper chula y muy moderna. Es una palda de tiro bajo y la verdad que os tengo que decir que cuando yo vi esto en imágenes me la imaginaba un poquito más larga porque lo cierto es que es bastante corta y me da un poco de cosa que se me vaya a ver algo. Entonces no tengo tan claro si esto me lo voy a poner fuera de una piscina o una playa porque corre peligro. Sí que es cierto que como estaréis viendo en los primeros planos es un outfit que a mí personalmente me encanta, me parece súper chulo. A lo mejor si tienes las piernas un poco más finas o eres ese tipo de Kendall Jenner que me encantaría ser, pues yo creo que esta minifalda te quedaría espectacular. Me gusta mucho como queda pero para la calle, yo las cogí en la talla XS. Tercer y último conjunto y voy a empezar por los pantalones porque me parece la pieza más especial del outfit. Como podéis ver son unos pantalones grises de traje clásicos pero te viene con esto de aquí que es la parte de arriba, así no sé cómo se llama, como si estuviese dado la vuelta que eso se está llevando un montón. Y luego las dos cadenitas que se unen tanto parante por detrás y es que me parecen unos pantalones chulísimos. Estos los escogí en la talla S, creo que no había menos talla y la verdad es que me han quedado un poquito oversized pero la verdad es que como es del rollo me gusta como quedan. No son excesivamente largos, cosa que agradezco 1.161 por si queréis coger alguna referencia. Y es que me ha encantado, o sea estos pantalones son súper chulos y ya os digo no los he visto en ningún sitio y por eso mismo creo que es el valor añadido que rombo y te puedo ofrecer en cuanto a moda. Y para la parte de arriba he escogido este jersey que viene con dos prendas, la parte de abajo sería un top gris que la verdad que este tipo de gris me encanta, queda preciosísima ya de por sí sola. Pero lo guay es que te viene con este jersey que es asimétrico y lo que hace es como que da ese rollito un poco informal así de calle y es que este outfit me ha gustado muchísimo. La verdad es que siempre suelo tener prendas como más básicas pero también me gusta innovar con la moda y por ejemplo esto también los cogí en la talla XS y ha quedado clavadito. Me ha encantado y yo no sabría deciros cuál es mi outfit favorito porque son estéticas de verdad bastante diferentes pero que creo que se puede jugar un montón con ellas y la verdad pues es que me ha gustado un montón. Dejadme en comentarios si alguna vez os habéis visitado la web de Romwe y si os ha llamado la atención algo. Ya sabéis que tenéis este código de descuento para ahorraros los dinerillos y ahora sí que sí vamos a continuar con el vídeo y muchas gracias a Romwe por patrocinármelo. Voy a empezar por un bolso que creo que es mítico en el canal y no le va a sorprender a nadie y es el bolso que hace imitación al de Prada. Viene con la plaquita, con el logo también súper bien hecho, todo tipo de detalles y lo mejor de todo es que me costó 37 euros. ¿Qué diréis? ¿37 euros? Bueno pues de los mil y pico que creo que cuesta la verdad que está muy bien hecho. Creo que tiene como 3 años y aún así fijaos cómo está y me encanta, o sea es que es preciosísimo, me parece un clásico, me encanta que tenga cremallera. Para mí me da más seguridad a la hora de salir a la calle, lo puedes poner más formal e informal, es un bolso 360 y aunque parezca que no, caben bastantes cosas. Entonces este para mí es un must 100%, me cuesta mucho. Otro de los bolsos que no he podido parar de ponerme, sobre todo este año que ha venido como la tendencia muchísimo, muy fuerte, ha sido este bolsito plateado de aquí que es de Shein y me encanta. Es el típico bolso con la estructura vintage, con este cinturito muy mono, me encanta que tenga la banda gordita y sobre todo que puedas adaptar la altura. Es un bolso muy grande como podéis ver, caben un montón de cosas y lo mejor de todo es que tiene cremallera que funciona estupendamente, tiene muchísima capacidad, es comodísimo y además es que es súper moderno. Este bolso creo que cuesta alrededor de los 10-12 euros aproximadamente, creo que lo tenemos también en varios colores pero es que en el plateado es el que más me ha gustado. Con este bolso tengo un poco de relación amor-odio pero lo quiero incluir porque también quiero dar un espacio a los bolsos grandes de oficina. Y os digo que es amor-odio porque lo utilizo todos los días pero yo creo que es que me ha tocado uno que de verdad no me ha parado de dar problemas. Y sería este bolso negro de Stradivarius que probablemente lo hayáis visto bastante por la calle y es que no me extraña porque es súper grande y muy funcional. ¿Por qué es amor? Pues por lo que os digo, porque aquí me cabe hasta mi casa, mi identidad. Aquí puedo meter absolutamente de todo, es comodísimo y la verdad es que vale para todo tipo de ocasiones, estéticamente me parece muy chulo. Lo que odio es que el primer día y yo creo que también eso fue culpa mía, cerré la cremallera, no sé cómo la cerraría, yo pensaba que lo cerré normal y se me rompió. Pues eso ya como que me ha generado un poco de... creo que fue la mía que ya estaba defectuosa pero es un bolso, pues ya os digo, básico para el trabajo, la universidad, lo que tú quieras. Y este creo que cuesta alrededor de los 25-26 euros así que os lo recomiendo un montón. Os quiero recomendar uno que me lo regaló mi chico y es que de verdad me encanta y sobre todo para la primavera y verano, es que es espectacular. Es este bolsito de la Cost en color azul turquesa que es que es preciosísimo. Es un bolso, la verdad, muy sencillito, no tiene nada destacable pero es que la forma es muy clásica y me encanta porque a pesar de que tiene un color que es muy llamativo, parece como un clásico, lo tenéis en un montón de colores y es que la verdad que me parece un bolso muy especial, tiene una capacidad increíble. Este, siendo de la Cost, pues la verdad es que es más carete pero bueno, si os molan los bolsos de marca o queréis, yo que sé, algún tipo bolso más especial y grande, espero que este no os vais a arrepentir porque por dentro tiene muchísimo espacio, está súper bien hecho. Algo más intermedio, tipo no tan pequeño ni tan grande, os quiero presentar a este bolsito de aquí que es como tipo tote de piel marrón que es uno de mis favoritísimos y me encanta. Este bolsito es de Shein y creo que cuesta alrededor de unos 12 o 14 euros y lo digo porque me encanta el material, es muy bonito, muy cómodo, no tiene la cuerda demasiado larga por lo que queda preciosísimo y es que me parece comodísimo de llevar. Y además te viene con un monederito a fuego para que puedas meter todas las cositas y es que me parece que por el precio está súper bien. Si tuviese que poner alguna pega es que pues no tiene cremallera porque lo que os digo es como tipo tote, pero me parece precioso, brutal, la calidad también está súper bien y tiene súper buena capacidad. Yo no sé qué me pasa con los bolsos marrones pero es que de verdad que me encantan. Os quiero enseñar este segundo de aquí que es como muy efecto vintage, este es más pequeñito y hace como efecto piel y la cuerda también me gusta muchísimo porque se puede regular la altura. Lo bueno también es que tiene cremallera y la verdad que pues bueno para ser pequeñito me cabe el móvil, la cartera, el pintalabios y yo ya con eso voy servida. Me parece un bolso chulísimo para también lo que os digo cualquier outfit, más de moderna, más informal, más de traje, me parece que siempre va a pegar. Esto sí, tiene como una estructura muy vintage y me gusta un montón. No os he dicho el precio, creo que esta rondaría alrededor de los 10 euros también. Os he dicho que es de Shein, no sé, yo ya estoy perdida. Dentro de la categoría de los bolsos negros, este tiene un montón de años y es de Parfois y me gustó muchísimo porque es cuadradito, es sencillo y tiene como este efecto tipo piel. Tiene incluso la antigua marca de Parfois, es muy espacioso para lo pequeñito que es. Se divide en dos compartimentos, aquí tengo ya cositas metidas. Y sí que es cierto que no tiene cremallera, pero para el día a día sí que es verdad que es muy mono, es súper funcional y sobre todo lo que os digo que se puede combinar con un montón de cosas. Este actualmente no creo que esté disponible, pero os voy a dejar algún link similar porque me parece un bolso muy bonito y que pues oye, para tener bolsos clásicos y que siempre te vayan a combinar, creo que este tipo de modelos están súper bien. Pero si sois más de colorinchis, os tengo que presentar este de Parfois, que es que de verdad, Parfois me gusta un montón, me parece súper chulo. Y sería este bolsito naranja, sé que no debería clasificarlo para épocas del año, pero cuando más me lo pongo es en primavera y en verano. Y es que me parece un bolso muy cuco, que viene con esta cadenita de aquí y luego lo que es la cadena larga. Es un bolso que tiene súper buena calidad y es bastante rígido. No es lo más grande del mundo, os lo tengo que avisar, pero sí que me parece un bolso, pues lo típico que tienes algo naranja y no quieres combinar, pues este bolso siempre va a quedar bien. Para añadir un poco de color o para llevarlo de mano también, es muy bonito y me encanta. Y por último, pero no por ello menos importante, os quiero enseñar este que me parece de verano total y es como tipo mimbre, no sabría deciros. Este la verdad que lo veo más, pues para el día a día. Este de aquí sí que es cierto que no tiene ni cremallera, es totalmente abierto y esto pues lo veo más, me tiene otro neceser. Pero este me parece súper bonito, este también es de Parfois y la verdad que es que me parece una opción súper cookie para llevarlo, para darle un toque de color y llevarlo un bolsito de mimbre diferente. Así que ya me diréis en comentarios cuál ha sido vuestro bolso favorito y si tenéis alguno que no podéis dejar de poneros todos los días porque os parece un clásico y además de eso es útil. Que yo lo bicheo porque a mí también me interesa, soy una loca de los bolsos y así cuanto todos tengamos más bolsos para compartir, mejor. Suena un poco de Mariano Rajoy y esa frase la verdad. Espero que os haya gustado un montón, dejadme en comentarios si queréis ver más vídeos de este estilo porque a mí la verdad que me mola como actualizaros cosas que me parecen, que me pongo en el día a día y se vuelven mis imprescindibles. Espero vuestro comentario, espero que estéis súper bien. No olvides dejar tu me gusta para apoyarme con el contenido y nos vemos muy pronto. Un besazo enorme. ¡Chao!